Historia del maquillaje y los cosméticos. Los productos de cosmética se han vuelto imprescindibles, y la historia del maquillaje nos dice que el gusto por cuidar nuestro afecto externo, nos acompaña desde hace miles de años. En JD Plus Network te explicamos el origen de los cosméticos, también quien los inventó y su evolución con el paso del tiempo hasta la actualidad. Origen del maquillaje y la cosmética. Para conocer los orígenes del maquillaje y los cosméticos, debemos remontarnos miles de años atrás en el tiempo, cuando en el año 3000 a.C. se abrieron en el Antiguo Egipto los primeros salones de belleza. La cosmética, palabra griega que significa decoración, tenía tras de sí varios milenios. El ser humano ha querido mejorar su aspecto desde su origen, la prehistoria. Por tanto, si quieres saber quién inventó el maquillaje, debes saber que 8000 años de antigüedad, tiene una paleta para moler y mezclar polvos para la cara, y pintura para ojos y labios. Al parecer, todo empezó siendo un simple rito religioso y guerrero, que no tardó en evolucionar hacia la estética. Las viejas civilizaciones de Oriente Medio habían hecho del adorno personal y el maquillaje, arte y práctica obligada. El cuerpo era el único patrimonio del hombre y todo cuanto poseía a una mujer y nadie dudaba en hacer de tan preciada posesión un objeto de belleza. Nos sorprende que los salones de belleza sean más antiguos que la costura, y que las recetas para el sombreado de ojos y polvos blanco para la cara sean tan antiguas o más como las recetas culinarias. Entre las prácticas y productos cosméticos más antiguos aún en uso, destaca la crema hidratante. De hecho, este producto cosmético es muy anterior al jabón. Viejas recetas cosméticas en escritura cuniforme testimonian la existencia de cremas hidratantes en el Egipto faraónico. Hace más de 5000 años, no sorprende que la crema para el cuidado de la piel gozara de popularidad en un medio tan hostil. El cutis no se ha llevado nunca bien con el desierto. Maquillaje en el antiguo Egipto Con ese fin se empleó en Egipto, donde el arte del maquillaje llegó a las costas más altas de la historia. De hecho, la primera moda, entendiendo por tal el flujo sobre gran parte de la población de una manera determinada de hacer las cosas, fue la del maquillaje egipcio. Cuando en el siglo I a.C. Cleopatra escribió su manual de cosmética, no hizo otra cosa que recoger las recetas del saber del viejo Egipto, alusiva a coloretes, cremas, pastas y perfumes. La desdichada amante de Julio César y Marco Antonio daba a sus ojos tonos verdes, pintaba los labios de negro con reflejo azulados, daba tonos rojizos a manos y pies, y las venas de los pechos, siempre al descubierto, se señalaban con azul. Tanto en la vida como en la muerte, los cosméticos fueron una obsesión. Las cosmetólogas egipcias de la antigüedad tenían remedio para todo lo relacionado con los problemas de la piel. Las manchas en la cara se trataban con una mascarilla preparada a partir de cera, aceite, estiércol de gacela o de cocodrilo, y hojas de enebro molidas, todo mezclado con leche fresca aromatizada con incienso. La inquietud femenina por paliar los estragos del paso del tiempo en el rostro, buscó desde edad temprana todo tipo de remedios. No está lejos la época en que se recomendaba usar rodajas de pepino o bolsas humedecidas con infusión de té para los ojos, o mascarillas de belleza a base de miel, aloe y otras plantas aromáticas. Entre las recetas extravagantes utilizada a lo largo de la historia para revitalizar la piel ajada y devolverle su tersura, se recomendaba falo de buey y vulva de ternera a partes iguales, debidamente secados y molidos. Resulta curioso que aquella milenaria receta coincida con las actuales inyecciones de célula de feto de ternera. Los destellos de los ojos eran muy populares. En la civilización del Nilo, se trituraba en un mortero los caparazones de cierto escarabajos del desierto para conseguir el polvo que luego se mezclaba con el sombreado de malaquita, que se aplicaba en los párpados. El oscurecimiento de cejas y pestaña se obtenía con una pasta hecha a partir de almendras quemadas, polvo de antimonio, arcilla ocre y óxido de cobre alcohol. Para realzar la mirada, la mujer egipcia afeitaba sus cejas, pintando en el hueco dejado otras cejas o se colgaban cejas postizas. Costumbre que se extendería más tarde al mundo grecolatino, donde las cortesanas importantes abusaron de aquella costumbre. La moda antigua en lo que a cejas pintadas se refiere era la de dibujar unas largas cejas que llegaban hasta la nariz, detalle que enloquecía a los hombres. Cosmética en la Grecia clásica Los griegos siguieron la moda de su tiempo, aunque el uso del pintalabio se dio, era una de las cosas que los diferenciaba de los pueblos de Oriente Medio. Pero, aunque la cultura griega fue más parca, en los medios cortesanos no se entendía un banquete sin uso abundante de perfumes y bálsamos. En la antigua Grecia, los comensales se sentaban a la mesa con el cuerpo perfumado y el pelo teñido. Se rociaba la estancia dejando que cuatro palomas impregnadas en perfume esparciera en su vuelo el aroma sobre las cabezas de los comensales. Así, las cortesanas griegas realzaban el colorido natural de sus mejillas. Con un polvo blanco, la gran cantidad de plomo contenido en su mezcla terminaba sin embargo por estropear la piel, acarreando incluso la muerte. Todo se sufría con tal de mostrar en público la imagen deseada. Los griegos llegaron a ser detallistas en el uso de potingues y remedios que paliaran las miserias del cuerpo. Tras las comidas por lo general ricas en especias se mantenían en la boca líquidos balsámicos con lo que se hacían gárgaras para evitar el mal aliento. Los griegos sucumbieron al embrujo oriental al gusto exagerado por los cosméticos, perfume indio, pintura para el pelo hecha a base de polvo de oro, polen amarillo y harina dorada, carmín para colorear las mejillas y disimular las arrugas de la cara con una pasta hecha a base de mandrágola, minio y vermellón de España para elaborar cosméticos colorantes. El tocador de una dama grecolatina era más sofisticado que la de una actriz de nuestro tiempo. El rito del maquillaje era así. La dama que se levantaba al mediodía se frotaba manos, brazos y rostro con elenium, pomada olorosa que servía de base. Tras esto lavaba el cuerpo con jabón de harina de java y un producto extraído de la piel de la oveja. Daba brillo al rostro con el aloe y empastaba antebrazos y garganta con jabón bárbaro y grasa de cabrito. Llamaba a sus esclavas para que entraran a peinarla y hacerle la manicura, la pedicura y el perfumado en las zonas íntimas. Tras esto como toque final se impregnaba el vestido con perfume de rosas y ya estaba lista para reanudar su actividad social y reinar en el ocio de aquel dulce farniente. Los ojos ejercieron una especial fascinación. Los antiguos creyeron que eran la sede de los pensamientos por donde se asomaba el alma y se transmitían las emociones del corazón. Era importante dotarlos de un especial realce. Constituía la expresión primaria, la carta de presentación de la mujer. Por eso se centró en ellos el mayor cuidado cosmético a lo largo de los tiempos antiguos. por eso se pretendió corregir a la misma naturaleza tan a menudo injusta en el reparto de sus gracias y mercedes. Y si la cosmética no era suficiente los griegos primero y luego los romanos conocieron la cirugía estética. En este aspecto Celso filósofo griego describe en su DR medicina operaciones de nariz labios seccionados o partidos mandíbulas destrozadas y orejas deformes y dice nada hay tan grotesco que no pueda adquirir un noble aspecto si se trata convenientemente si solo era preciso disfrazar o paliar los defectos o los excesos de la naturaleza se recurría a la cosmética Si el video te gustó dale like suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes